Hola, María, le está saliendo sangre de acá. Ay, ¿qué pasó, mami? Qué arrosqueteado. Toca la obra. ¡Dios de mi colegio! 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 No, Dios mío, lo voy a ir a Jenny. Hola, Jenny. No me dijiste que ya salió de reina. No me dijiste que haya salido de reina. ¿Sí? Más de saludo. ¿Sí, sí? Vale, mi amor. ¿Bajaría? ¡Hasta la próxima!